Esto es en Puerto Madero, el domingo 22 de abril. Hay siete fragatas de países sudamericanos y la fragata de España, que es esta que está acá enfrente. Entre ellas están la fragata Libertad también, la de Chile, la de Colombia. Mañana zarpan para Ushuaia, todas juntas. Y esta es la fragata Juan Sebastián del Cano, de la Armada Española, que tiene su sede en Cádiz. Gracias. 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 Gracias.